Yo sé tú cuando estás mal, cuando estás bien. Yo te quiero mucho. Y me importas demasiado. ¿Por qué no has sentado clase hoy? Pues, te estaba esperando. Profesor Amir, ¿se puede saber qué es lo que les explican a los estudiantes? Perdóname, ¿qué es lo que no se va a pasar a la persona? Si estoy solo, ¿no te das cuenta por qué siempre yo estoy aquí? Todo el tiempo estoy a tu lado. A veces no sé si lo que siento es real o simplemente es una fantasía de mi mente. El amor no está hecho para esconderse. Ni tampoco para penarse de la gente. El amor es puro.